hola hola mis amigos a todos un saludo muy especial que de parte de sus amigos gustavo hoy en esta ocasión voy a enseñarles a cómo editar sus voces de sonidos en el teclado yamaha pcr e 453 también lo pueden hacer con el 463 creo que el 443 también van a pueden editar sus voces son de la misma gama de esos tres modelos pueden hacer las mismas funciones ok les voy a enseñar a cómo editar sus voces y luego guardarlos en el en el registro de la memoria y aquí en los bancos son 44 bancos les voy a enseñar paso a paso para que aprendan a editar sus voces y guardarlos al gusto que ustedes quieran a como ustedes se acomoden bueno pues vamos a empezar ponemos el teclado ahorita estos cuatro bancos están limpios no he grabado ninguno están limpios no he grabado ninguno no editado ninguno está completamente limpio ok vamos a empezar lo primero que vamos a hacer va a ser un poco rápido este vídeo lo primero que vamos a hacer es buscar el sonido que nosotros queramos en esto en esta ocasión por ejemplo yo voy a quiero tocar una una cumbia no tengo que editarle un sax voy a voy a tocar una cumbia con un sax editado que voy a editar vamos aquí donde dice voces para las voces y vamos a buscar los saxofones donde están todos los saxofones por lo regular estos teclados que traen los volúmenes de los sonidos muy bajos así que hay que subirle que hay que ahora sí que emparejar para que se escuche con el ritmo igual yo le voy a poner nos vamos a la función a quien dice función vamos a buscar a donde dice m volumen ahí nos encontramos con m volumen poquito se ve borroso aquí pero le vamos a buscar con el número aquí al 127 porque viene muy bajo el volumen una vez que ya hayamos puesto el volumen el número de volumen que nosotros queramos ahora nos vamos a ir a la siguiente función para buscar la otra voz que nosotros vamos a editarla con la cual queremos vamos a ir donde dice la función dual le aplastamos 3 segundos 1 2 y 3 soltamos le volvemos a bueno lo podemos apostar ahí quedó ahí ya nos aventó al otro sonido que nosotros lo queramos agregar por ejemplo yo le voy a poner un alto sax me dirijo hacia la al más y el menos para para buscar el sonido bueno ya me encontré con el alto sax ya escucharon que se escucha diferente para editar el volumen del de la otra voz que agregamos nos vamos al categoría donde dice el más le damos ahí y aquí le vamos a editar el volumen que nosotros queramos lo que vamos a hacer es subir el volumen al gusto a como nosotros queramos por ejemplo lo voy a poner al 100 yo lo voy a poner al 100 ahí ya quedó editado el sonido otra de las cosas que les quiero enseñar en este vídeo es algo muy importante quizás para algunos ya saben los que ya saben pero a lo que son principiantes para que vean es el momento exacto para que chequen este vídeo por algo están en este vídeo para aprender vamos a guardarlo al banco ahora que lo que pasa muchas veces que nosotros grabamos las voces editadas y las ponemos en la función estilo con la función voice y eso está es el error que cometemos a veces la manera de guardar tus voces son en la función en estos teclados en estos modelos la vamos a grabar en él le dice son aquí porque porque si lo grabamos en la función estilo o en la función voice en esta voice al momento de tocar tu ritmo y si tú editas más 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 sonidos y guardas aquí en estilo y por decir al momento que tú vas a vas a tocar tu ritmo y luego el que ya hayas editado en estos cuatro bancos al momento que tú cambies por ejemplo que tú tú grabaste es un sonido editado y aquí otro al momento que tú toques esto y haces tus remates en el ritmo o bien sea que te cambies de función al para agregar el otro sonido te va a botar el ritmo automáticamente es por eso es por eso que siempre en estos teclados se guardan donde dice son sale para que no te bote los ritmos ok lo voy a guardar aquí que hacemos le doy aquí lo aplasto este a esta función le presiono y le doy el 1 y ya ya me lo guardo ya me lo guardo podemos escuchar y aquí quedó guardado el sonido y así automáticamente lo que ustedes vayan editando se van aguardando y siempre guarden lo en la función son sale para que no les bote el ritmo al momento que ustedes ejecuten sus ritmos bueno este vídeo es muy muy lo estoy haciendo en una brevedad pero igual por ejemplo voy a editar un kit de batería para que se les quede aquí 125 estamos los kits de baterías tengo eso igual siempre voy a poner el volumen de lo que trae de fábrica porque siempre vienen muy bajos los volúmenes en estos teclados creo que algunos ya ya saben pero pues para los que no para que editen sus voces siempre siempre me voy a leer volumen cada vez que quiero guardar un sonido al 127 y ya te va a emparejar con tu ritmo igual la voy a guardar acá la voy a guardar en estos dos para que se den una idea de cómo 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 se escucha o cómo ejecutarlo sale ahorita vamos a probar con el ritmo ahora sí voy a ejecutar mi ritmo por decir me voy a mis bancos de sonido y mi batería quedó aquí en estos dos no dejé guardado ninguno no edite ninguno automáticamente están los pianos ahí pero si yo quiero usar los pianos así nada más por por decir estoy tocando la cumbia y me voy este a esta función donde donde están los pianos me va a botar el ritmo porque no está guardado en la función son es por eso que les comentaba hace un momento este es el ritmo por ejemplo esta es la cumbia que iba a tocar y y y y Y así sucesivamente lo que les estoy enseñando quedó guardado en estos dos bancos. Y como se evitó y así. Y como les decía aquí. Miren que se dan cuenta que me fui a la función donde no grabé. Y me botó el ritmo. ¿Escuchan? Entonces eso pasa cuando no grabas tus sonidos en la función song. Si la grabas en la función steely o la función voice. Eso te pasa por grabarlo ahí. Eso sucede. Entonces tienen que grabarlo en la función song. Para que no te bote el ritmo. Suscríbanse para más contenido. Y pues ya saben. Cualquier duda. Cualquier cosa. Pues ahí. Mándenme un correo. Un comentario. De mi parte es todo. Y pues. Que se lo pasen súper bien. Dídeo. 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 Gracias.